Bienvenido al video de entrenamiento para árbitros que cubre la mayor parte de las instrucciones para jugadores. Hay 7 datos requeridos en las instrucciones para jugadores. Presentaciones, formato del partido, inspección de paletas, advertencias sobre situaciones anormales, responsabilidades al cantar si la pelota está afuera para jugadores y para el árbitro, apelaciones seguidas de preguntas, elección del 1 o 2. Durante la presentación, preséntese primero y determine las parejas y los primeros servidores de cada equipo. Ubique las bandas del servidor. Si estas no están visibles, pregunte dónde están sus bandas del servidor. Esté preparado a tener que proveerles las bandas. Ubique un nombre a la vez, girando la tablilla si es necesario para tener el nombre boca arriba. Dibuje un círculo alrededor del nombre del jugador. Gire la tablilla y repita estos pasos para el primer servidor del otro equipo y su compañero. Fíjase en la pronunciación de apellidos difíciles escritos en la hoja de puntuación. Informe a los jugadores cómo es el formato del partido. El formato consiste del número de juegos, los puntos necesarios para ganar y si va a haber cambio de lado. Por ejemplo, anuncie. El formato es ganar dos juegos de 3 de 11 puntos y por 2 puntos o más. Luego, inspección de las paletas. El proceso está descrito en las instrucciones para jugadores parte 2, inspección de paletas. Adviértale a los jugadores de cualquier anomalía o condiciones no comunes en la pista, así como posibles situaciones de riesgo y modificaciones a las reglas del juego aprobadas para esta contienda. La responsabilidad de los fallos referente a las líneas caen sobre los jugadores y el árbitro. Simplemente diga, ustedes son responsables por cantar las pelotas fuera en su lado de la cancha. Por favor, háganlo a tiempo y fuerte para que tanto yo como sus contrincantes puedan escucharlos. Yo me hago responsable por las faltas de pie al servir y las faltas en el área de no volea que incluye servicios cortos que caen dentro del área de no volea. Cuando se trabaje con jueces de línea, informe a los jugadores que ellos solo serán responsables por la línea del centro. Luego, explique a los jugadores que hay un proceso para apelar cualquier asunto que suceda durante el juego. El jugador debe apelar por sí solo. No vaya a aconsejar a un jugador que haga una apelación. Luego, averigüe si los jugadores tienen preguntas. Finalmente, haga que un jugador escoja uno o dos. Si es necesario, gire a la tablilla para evitar tener que leer o escribir boca abajo. Como una confirmación adicional, pídale a uno de los primeros servidores que escoja el número. El ganador tiene derecho a escoger primero entre ceder, servir, recibir o escoger el lado. Una vez hecha la elección, esta no se puede cambiar. La elección de ceder, servir, recibir y escoger el lado se cubre detalladamente en las instrucciones para jugadores parte 4, elección y hoja de puntuación. Esto concluye la sección de las instrucciones para jugadores y los 7 datos de la serie de videos. Acuérdese, practique.